Javier, ¿se volvió a correr en Catamarca, en Tutiella, y volvió con un gran triunfo, no? Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios estamos encarando un buen camino, así que bueno, lo importante es que volvemos a tener carrera acá en Catamarca, que antes teníamos que emigrar para la parte de la Rioja. Así que bueno, gracias a Dios y a la Virgen estamos volviendo a correr en Tutiella, no? Bueno, ¿se vivió un gran espectáculo con Dan Martínez? Sí, sí, la verdad que sí. Tuvimos una linda batalla con Facu. Así que bueno, la próxima, bueno, trataremos de dejarlo lo mejor posible para estar en la próxima fecha, no? Agradecerle a toda la gente del gobierno que nos ha apoyado. Ahora se dan cuenta que nosotros podemos tener nuestro público, lo único que necesitamos es tener un lugar a donde correr. Así que bueno, espero que las autoridades vean esto y nos apoyen para que sigamos teniendo lo nuestro acá en Catamarca. Y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.